¡Vamos a la parte de atrás, vamos a hablar de los brazos de consumo! ¡Vamos a hacer el horario, amiguitas! Gracias a mis otros brazos, ¡sá, buen ser! Cambiamos parecidos clavados en este rincón Como nunca más cesa mi corazón Descostado y por la río Somos fuerces a mi sonido Y no sé, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me hablabas No sé, acaso, piensas regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te vamos de amar en un rincón Y no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar No sé, no sé, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me hablabas No sé, acaso, quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar 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 Y cuántas veces te he ido girando Tú juegues contigo Tú puedes el pulgar ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada en tu vida, el pillando en tu vida? Y yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un colombio Cuando llores, se siente bonito, pero cuando hablas, de esto me veo yo Y ahora ves, hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento Y adiós, y hoy tu cuerpo se sigue, y que de repente se lo lleve el tiempo Es que sienta y voy contigo, y quiera distearte, ya tu mala suerte No sé y me agradeció si en estos momentos te llevo a la muerte Y a dónde eres Hoy te encuentras perdida, perdiendo su vida Y yo muy contento 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!